¿Qué quieres que te responda, güey? No, es por el trabajo de nuestros papás. Exacto, exactamente. Sí, fuimos víctimas de las mudanzas de nuestros padres. No fue como una... no llegamos por nuestra cuenta. No, estábamos muy chicos para decidir. Exactamente. Después de que ya me quemó Ali, cuéntenos un poquito de sus planes a futuro con Candy. Pues ahorita más bien le vamos a dedicar todo a lo que le falta a la grabación del disco. Y pues es la primera vez que sacamos un disco, entonces primero queremos enfocarnos a eso, a la promoción, al lanzamiento y ya luego. ¿Qué tal el madrazo, no? Presentaciones. También presentaciones. Claro, ahora que terminemos de grabar... No se podamos. Sí, ahorita obviamente nos hemos dedicado más a la grabación, pero en cuanto termine ya más tocadas, más y más. Perfecto. Pues vamos a hacer un pequeño espacio para mandarle saludos aquí a toda la gente que forma parte de Rock por México allá en Guadalajara, en especial a Álvaro Lara, al Chaki, que nos están escuchando, a Leticia de Chiapas, a Tabasco, a Tabasco Sound Machine, y a Purple Peak hasta Cancún, Gintana, Rock por México, que bonita tierra, a Félix en especial en particular, que es el vocalista de esta banda que forma parte del movimiento. Y que próximamente van a venir. Y que próximamente van a venir. Los vamos a tener aquí en el Laticor, van a regalar a la U.M. Y a ver qué nos hacemos con ellos. Pues, ¿qué les parece si nos regalan otra canción? Sí, se puede. Sí, la siguiente canción es Pain Killer y trata básicamente de, cuando te vuelves adictivo a la auto-medicación. ¡Puítalo!